Todos conocemos la historia de Noé? Noé, Dios le dijo, oye, necesito que construyas un arca, y metes ahí todos los animales, y nomás tú y tu familia van a entrar ahí, todos los demás se van a perder en el diluvio, ¿no? Entonces, meditando en esto, yo digo, ¿sabes qué? Nosotros somos esa arca de Noé, como cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros traemos un mensaje de salvación, pero si no la construimos, si no tomamos ese reto de decir y hablar a los demás, ¿sabes qué? Cristo murió por tus pecados, tú no tienes que vivir en depresión, entonces de nada va a servir. Imagínate que Noé le hubiera dicho a Dios, no, ¿sabes qué? Yo tengo vergüenza de construir el arca, porque se van a burlar de mí. ¿Qué van a decir las personas de mí? Me van a apedrear, se van a reír de mí, no van a invitar a jugar tu voz. Imagínate que Noé hubiera dicho eso, ninguno de nosotros que estuviéramos aquí ahorita, porque nada más la familia de él fue salvo. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que ir allá afuera, a nuestros amigos. Todos tenemos un amigo que está en depresión, un amigo que fuma, que toma, que necesita de Cristo. En el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, hay una persona a la que podemos ponerle ganas. No podemos estar con vergüenza, porque el Señor va a demandarle a nuestras manos. Imagínate en tu trabajo la persona que está ahí cristiando, que todos los lunes la vez que llega cruda, el Señor te va a decir, ¿Sabes qué? ¿Qué hiciste con él? No, Señor, pues que me dio vergüenza, que se fuera a burlar de mí. ¿Qué está pasando? Yo quiero hacerles un reto. Esta semana, hablen de Cristo. Alguien, una persona, una sola persona en esta semana, sálvenle, llévenle ese mensaje. No esconden su talento. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? 5, 3, 1. El que tenía uno, lo escondió. ¿Y qué le dijo el dueño? Le dijo, siervo malo, lo poco que tienes se te va a quitar. No queremos que cuando estemos en el cielo, el Señor nos diga eso. Que nos diga, yo te di la salvación para que la compartieras con los demás si no la hiciste. Siervo malo. ¿Cuántos quieren eso? ¿Verdad que no? Todos queremos ser de los que el Señor le dice, siervo fiel, sobre lo poco me fuiste fiel, que va a conocerlo mucho. Entonces, quiero retarlos, es todo. No quiero quitarles más tiempo, solamente hay que hablar de Cristo. Amén. 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 Amén.